¿Venías a decirme algo o te vas a quedar ahí parado? Sí, Rogelio, ¿qué te pasa, eh? No, no, no me pasa nada. Llegó la carta de la Asociación de Mercadotecnia. Y como era de esperarse, pues somos finalistas junto con Orión. Toma. Cuando te desocupes, tenemos que hablar del concurso, Alma. Ay, si me vas a decir lo mismo que insinuaste en la junta de ayer... No, 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 no. Esto es muy serio, Alma. Tenemos que ganar ese concurso. No necesitas recordármelo. Te aseguro que yo soy la más interesada en ganarlo. ¿Qué? ¿Tienes algo en tu otra mano? No, 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 no. Nada. No, no es nada. ¿Qué? ¿Viste lo que pasó? Vi, vi. Un poco raro. Estabas comiendo algo que no alcancé a ver, ¿eh? Además, como que... Se sacó de onda, ¿no? Cuando te dije eso de que Elias me gustaba, ¿no crees? Patricia, no empieces a suponer cosas. Ay, es que Alma sería una locura. Rogelio jamás ha sentido nada por mí. Ahora sería el colmo que después de todo se ponga celoso. Mira, Patricia, con todo lo que has vivido, ¿no te parece suficiente? ¿Dónde quedó tu dignidad? Por Dios. Y ¿sabes qué? No quiero hablar de eso, ¿sí? Sí, tienes razón. Tienes razón. Perdón, solamente que me extrañó. ¿Papitú? ¿Qué suerte? Es que no me ha dicho qué tengo que hacer, chatita. Usted lo único que tiene que hacer es seguirme la corriente, Neptunino. Saturnino, chatita. Saturnino, allí dice. ¿Pero de qué habla, chatita? Me la debe, Jupiterino. Saturnino, Saturnino. ¿Por qué cree que ya se me olvidó el susto que me sacó cuando me vino a desalojar? Sí, chatita, ya lo sé, hombre. Y por eso le ofrezco mil disculpas. Por eso cambié de giro. ¿Y está su taxi allá afuera? Sí, chatita. Vámonos, Venusino. ¿Pero a dónde? Ya lo verá. ¡Pétale velocidad, Maturino! ¿Pero a dónde, pues? Mamá, no pregúrele. Órale, órale. Sí, mire, me hacen falta ocho boletos de San Juan, Puerto Rico, a Monterrey. ¿Hace escala en Miami? ¿Qué? ¿Cuatro mil dólares? Pues es un vuelo comercial, señor. No es un vuelo privado. Pues, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Que muy bien, señor. Me parece muy bien. Yo le confirmo más tarde, ¿sí? Muchas gracias. Bonito día. Hasta luego. Hola, mi amor. Hola, Rositas. ¿Ya te inyectó el doctor la vacuna? Ni me digas. Ni me digas, porque no puedo ni sentarme. Pero ya me siento mejor. Del verbo sentir, claro. ¿Eso quiere decir que la vacuna va a funcionar? Ojalá. Ojalá, Jessiquita, porque yo no voy a soportar otra inyección, ¿eh? Ay, eres un amor y me da una ternura todo lo que hacéis por mí. Mira, te traje la invitación a nuestra boda. Yo la diseñé. ¿Y ya pusiste la fecha? Sí. El sábado que entra. A ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! ¿Y qué te parece? Pues, no sé qué decir, mi amor. Está... ¿Te gustó, mi amor? Me encantó, mi vida. Muy creativa, ¿eh? Muy creativa. Ay, ¿no te parece increíble que pronto vamos a ser marido y mujer? Sí, mi amor. Apenas si lo puedo creer. ¡Ay! ¡Achí! Salud. No, no, no. No te espantes. Es una pelucita nada más que tenía yo aquí. Sí, ya me la quité. Sí, ya. Tenemos que saberlos de memoria todo el proceso, Julio. Cómo identificamos los deseos, las necesidades del mercado. Perdón, Jesús, pero no sé muy bien qué es lo que te van a preguntar en el famoso concurso. Todo, 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 todo. Desde cómo llegamos a la fórmula de Previcab, hasta cómo diseñamos la campaña. Bueno, para que te imagines, nos van a preguntar qué desayunamos el último mes. No, pues no va a quedar de otra más que prepararse muy bien, ¿no? Sí, y... Y, y, y... No hemos hablado de lo de ayer. ¿De qué, Jesús? ¿De qué? Le hablaste a Alma. Julio. Sí, perdón, perdón, Jesús, pero es que... No, 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 no me pidas perdón. Ya sé que te preocupaste por mí. Pero tienes que pensar, porque de pasada me angustiaste mucho a Alma. Ay, Jesús, pues es que como no haces caso, pues se me hizo fácil de ir a... Sí, sí, te entiendo y gracias por la intención. Sé que eres mi amigo, pero no lo vuelvas a hacer, por favor. Estoy, Jesús. Muy buenos días, amable señor. Bienvenido a esta, nuestra maravillosa empresa. A ver, sí, bájale, bájale, no seas bardero. Quiero ver al licenciado Reba de Neira, rápido. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está registrado? ¡A ver, a ver, a ver, no me toques! No me toques y, por supuesto que no me gustó registrarme. ¿Dónde está Rogelio? ¡Rápido, papá! Estimado señor, mire, con el respeto que usted me merece, necesario, es necesario para esta gente que usted se registre con nuestra compañera aquí presente. A ver, ¿tú sabes quién soy yo, idiota? Ignórolo, señor. Por eso, si se identifica, sabremos quién es, qué desea, de dónde viene y hacia dónde va. Por eso, por eso, nunca van a ganar más que el salario mínimo. Y tú tampoco, ¿eh? Un par de perillos, de quinta. ¡Mire, señor, cómo se llame! ¡Controlate, Remigio! ¡Así es la chamba! ¡Chito, Remigio, pierdes la chamba! ¿Qué? ¡Chatita, qué gusto, bienvenida! Hola, Remigio. Buenos días, Batazar. Gaspar, chatita, Gaspar. También es rey mago, por favor, hijo. ¿Sí? ¡Ay, hombre! A ver, hágase un lado, un maquillé. A ver, a ver, mi camino. Sí, sí. A ver, ven para acá. Ven para acá. Me vas a dulcificar tu tono de voz, Bombo, ¿eh? A ti que se te perdió el sol, mira nada más. A mí. ¿Qué? Ay, 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 ¿cómo, cómo abundan los nopales aquí, verdad? Nopal serás tú, pero por baboso. ¿Oíste, Bombo? Órale. ¿Tú por qué no me defiendes? Nomás estás ahí viendo con tu carota. Pero es que... ¿Qué? ¿Qué? Tienes que ponerte al tiro mío el mujerón que traes, Bombo. Dale, vente, vamos a que nos den nuestra gafeta. Hola. Hola, güerita. Qué bonita. Vengo a ver al licenciado Riva de Neira. Ah, sí, mami. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Rogelio, por supuesto. Permítame anunciarlo. No, 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 no. Ay, ay, ay. ¿Sabes quién soy yo? Melquiades, hijano, ¿ah? Y yo no necesito que me anuncien mi reina. Igualada. ¿Qué tipo tan odioso? ¿Quién se cree que es? Es el vicepresidente ejecutivo de Orión. Pues, aunque sea el dueño, qué grosero. Quería ver a don Rogelio, licenciada. Sí, Susana. Avísame cuando se desocupe, ¿sí? Que hace Melquiades con el foge. Pero, chatita, es que... Agárreme del brazo. Agárreme. ¿Por qué habrá gente tan prepotente, Susana? Ay, pues, ¿quién sabe? Mi Panfi. Sí, mi Panfi. Mi Panfi. Buenos días, Panfilo. Buenos días, doña Zancuzana. Buenos días. ¿Cómo les va? Están muy contentitos, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Yo también. ¿Por qué? Porque ya tengo novio. Ah, sí. No me diga. ¿Cómo ven? ¿Novio? Sí, Panfi. Es más, lo traje para que lo conocieran. Les presento a Saturnino, mi novio. Saludas. Saludas. Hola. Buenas, buenas. Ay. ¿Cómo lo quiero? ¡Súper inca, güey! No soporto la autosuficiencia del imbécil del secretario Rey de Reyes. ¿Eh? Se atrevió a retar al mismo Augusto. ¿Qué quieres, un calmante para tranquilizarte, Melquiades? No. Ya. No, no me quiero calmarro. No. ¿Eh? Quiero sacarle los ojos a ese presumido, arrogante y pagado de sí mismo. Viniste a desahogarte, Melquiades, ya. ¡Claro que no! No. Vine a que... a que planimos juntos el hundimiento del petulante de Jesús García. ¿Ah? ¿Qué... qué... qué tienes en la mano, papá? No, no, nada, nada. Aparte de mi pésima suerte. ¿Qué? Nada, nada, olvídalo, ¿eh? A ver, ¿qué quieres hacer con el inútil de Jesús? Digo, porque sacarle los ojos, pues no creo que ayude mucho. Estoy dispuesto a cualquier cosa, ¿no? Incluso a que... Orión pierda el concurso. Si es necesario para hundir a Jesús García... hagamos que Orión pierda. Uy... Yo quisiera ayudar a Marta, licenciado, simplemente por humanidad. ¿Qué? Ella está dispuesta a someterse a un tratamiento. No lo entiendo, señor García, pero quiero recordarle que usted sigue en libertad condicional. Sí, claro. La señora Ferrer, loca o no, cometió por lo menos dos delitos. Secuestro y homicidio en grado de tentativa. Esos delitos se siguen de oficio, señor García. No es necesario que alguien la denuncie. El Ministerio Público tiene la obligación de procesarlos. Y es muy simple. Si no da aviso a las autoridades, es usted quien está incurriendo en el delito de encubrimiento. Y lo van a meter a la cárcel. Tenga mucho cuidado con eso, por favor, señor García. Dígame algo, licenciado. ¿Usted puede defender a Marta Ferrer? Sí, sí, por supuesto que sí, señor García, pero... ¿Pero? ¿Usted quiere defender a la persona que secuestró a su hija y atentó contra su vida? Ay, por favor. Pues sí, sí. Sí, porque esa mujer está sola, enferma y necesita ayuda. Bueno. No cabe duda que usted y el señor Franco son personas muy distintas a los demás, ¿eh? Bueno. Pero, en fin, solo faltaría aclarar toda la cuestión de mi... Sí, 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 ya sé. Los honorarios. No se me olvide. Y si me perdonan, necesito tomar la llamada. Claro, claro que sí, claro que sí. No se preocupe. Estamos en contacto. Le agradezco. Gracias por el café. Con gusto. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, amorito. Oye, ¿pudiste dormir finalmente? Bueno, no, no, no mucho. La verdad es que te extrañé. ¿Ya ves? Me siento muy solo durmiendo sin ti. Yo igual, mi amor. Oye, mi vida, te hablo porque acabo de ver algo muy extraño. ¿Extraño o qué pasa? Fíjate que Melquiades Quijano vino a ver a Rogelio. Y, ¿sabes qué? No creo que sea para nada bueno. No, no, por supuesto que no es para nada bueno. A Melquiades le encantaría que yo perdiera el concurso. Pues sí, pero perdería a Orión, ¿no? A ese tipo le importa muy poco la empresa, Alma. Pero bueno, mi amor, pues gracias por avisarme a pesar de la competencia. De nada. Te amo, ¿eh, mi amor? Y yo te amo mucho más. Ah, mi amor, están tocando la puerta. Te hablo luego, ¿sí? ¿Se puede? Claro que sí, chatita, pásele. No te interrumpo, hijita. No, ¿cómo está? Mira, te presento a Urano. Saturnino. Hola. Muchísimo gusto. Saturnino. Él es mi novio. ¿Cómo? De mentiritas. Uf, menos mal. Lo dice como si estuviera yo para el arrastre, bombo. No, chatita. Lo que pasa es que... Es que yo no le hago esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Las novias de mentiritas? No, no, no. Lo que quiero decir es que... Es casado. Divorciado. ¿Mierda? No. ¿Tiene novia? No, es que soy... ¿Soy extranjera? Bueno, ¿por qué no me dejan hablar? Es que no has dicho nada, Neptuno. Bueno, es que... Es que... No me gustan las mujeres. Soy... Gay. Plutón. Plutón. ¡Mani! Bienvenido al punto del sucio, mamá. Ay, mi reina. ¿Tampoco no son horribles las despedidas de soltero para cada sexo? ¿Cuál sexo? Ya sabes. Una para la mujer, otra para el hombre. O sea... Ah, no. Eso de que le bailen a mi oliverio, viejas encueradas, no. No. No, beba. Es lo que te digo. Entonces, ¿qué te parecería hacer tu despedida de soltera en un baile? ¿En un baile? ¿Cómo? Sí. Es que tú no estás para saberlo, ¿verdad? Y yo para contártelo, pero... ¡Viene a Nuevo León el Grupo Palomo! ¿De verdad? Sí. ¿Y si vamos todos? ¿Y ahí hacemos tu despedida? Todos. Sí. Incluyendo a Ricardo. Entonces, sí le afectó la noticia, ¿verdad, Panfiló? Es que, ¿cómo es posible que Chatita se haya conseguido un novio así tan pronto? Ay, ¿quién sabe de dónde lo habrá sacado? Pues yo tampoco sé, pero lo voy a averiguar. Ay, Chatita, Chatita, Chatita. ¿Por qué el amor es el que manda? Ya nuestro amor ya nada lo detiene gracias a ti. Voy en ti. Hola, hola. Hola, mi amor. ¿Se siente bien? Nunca me he sentido mejor. Bueno, es que se organizó una despedida del licenciado Cárdenas y Jessica. ¿Los dos? Sí, sí, va a ser un baile del grupo Palomo. Es despedida mixta, ¿vamos? Es perfecto. Ah, ¿qué, qué, 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 Fernando, que es perfecto? No te digo. Está bien. Ok. No me diga. Nos vemos en la casa. Eres el mejor de los cómplices, Sansón. ¿Tú crees que resultó lo del pegamento, amigo? ¡Por supuesto que resultó, niñita! Hola, Jesús. Hola, Marta. Mira, quiero que conozcas a la licenciada Delia Torres. Mucho gusto. Igualmente. Marta, hablé con mi abogado y con Delia, que es agente del Ministerio Público Federal. Jesús está dispuesto a ayudarte en todo lo que pueda, Marta. No, no puede encubrirte. Perdóname, Marta, pero si te encubro, puedo ir a la cárcel. Y como dice la licenciada, estoy dispuesto a darte toda la ayuda. Mi abogado va a representarte. Pero vamos a tener que detenerte por los delitos de secuestro agravado y homicidio en grado de tentativa.